En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me ayude con una visión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, estoy muy interesado Si quieres, ven y quédate otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me cuide que me quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' otro round Que me quede otro round, tanto que me ha rogado Yo lo tengo oficiado, yo te he observado No aguanta